Nuevas instituciones de la mano de la iglesia, los hogares campesinos, ahora estos hogares juveniles, etc. Y seguramente cuando nuestros dirigentes entiendan lo que decía el señor director, el futuro de Colombia y de América Latina está en el campo. Si el campo lo descuidamos, el campo nos cobrará cuenta de cobro. Si nosotros nos ponemos al servicio del campo, podremos tener realmente una nación mejor, porque normalmente América Latina tiene una vocación agrícola. De tal manera que la preparación de estos niños, de estos jóvenes, la tecnificación en el campo pueden ser momentos muy importantes para que puedan entender que el futuro de Colombia y de América está en un campo tecnificado, un campo donde la gente realmente sienta la alegría de vivir, porque el Estado les ayuda a tener todo un margen de bienestar. Hace también muchos años, estando en Alemania, aprendiendo un poco de alemán, me mandaron a un pueblo muy lejos, se llamaba Steinfeld, en el departamento de Oldenburg. Cuando me dieron el papel para que fuera allá, me dijeron Padre Lozano, eso es un pueblo donde se surte toda la carne de cerdo de Alemania. Yo al momento pensé en las cocheras nuestras, y me dio como cierta preocupación, pero se me olvidó que no estábamos en Colombia, sino en Alemania. Y entonces, al llegar a ese pueblo, Steinfeld Oldenburg, encontramos cómo el Estado alemán había construido una infraestructura absolutamente extraordinaria, de tal manera que los desagües de las cocheras estaban enterradas como a 10 metros las tuberías, e iban a salir lejísimos, lejísimos del pueblo. No se percibía absolutamente ningún olor, ni en la misma cochera. Eran cocheras totalmente tecnificadas, y la calidad de vida de estos campesinos era absolutamente extraordinaria. Cada campesino llegaba a su casa en carretera pavimentada, cada campesino tenía a la mujer esos pequeños carros que llamábamos Volkswagen, y los hombres tenían esos carros grandes, los Mercedes Bench. Fueron los dos contrastes. El contraste de un campo absolutamente tecnificado por el Estado, y unos campos totalmente olvidados por el Estado. Y nos damos cuenta ya en Steinfeld, la gente no tenía para qué pensar ir a la ciudad, lo tenían absolutamente todo en su pueblo. Yo no pienso que algún día lleguemos a tener a Colombia así, no lo pienso. Primero, porque no tenemos el carácter alemán, somos más folclóricos, allá son personas más recias, más disciplinadas. Pero sí, tenemos que llegar a tener una calidad de vida para nuestros campesinos, que les hagan amar el terruño, que no sea simplemente un canto, amor al terruño, sino que sea la calidad de vida tan alta que el campesino quiera quedarse allá. Ustedes, queridos jóvenes, tienen como el compromiso de hacer que las cosas que aprendan acá, las puedan implementar en su parcela. Y entonces, eso que disfrutan en el hogar juvenil, puedan también disfrutarlo en las veredas lejanas de nuestra agreste geografía norte-santandereana. De tal manera que me agrada muchísimo estar con ustedes en esta velada. Les agradezco al señor rector el tiempo que ha querido destinar para que sus alumnos manifiesten estos actos culturales. Recordemos que la cultura es un elemento fundamental de la vida de las personas. De tal manera que la danza, el canto, las expresiones teatrales, no son simplemente para divertirnos. Es algo que está tan metido dentro de nosotros, que si en un momento, como dice la escritura, si no cantáramos, si no bailáramos, si no hiciéramos esto, las mismas piedras lo harían. Porque estamos en el trópico. Y nosotros no solamente hablamos con las palabras, sino que hablamos con el ritmo, con el movimiento. Hablamos con toda esa capacidad que tenemos en el cuerpo para poder expresar los sentimientos, los afectos, la sensibilidad. De tal manera que este acto, más que un acto en homenaje al señor obispo, es una manifestación que yo agradezco de lo que están haciendo en el hogar juvenil. Decía el señor rector que quisiera que al final les diera una bendición. No solamente al final, sino al principio, sino que los tendré también en mis oraciones. Para mí, este campo, estos hogares campesinos, este contacto con los hermanos del campo, no es simplemente un acto protocolario. Siendo mi joven sacerdote, me tocó trabajar. Y desde ese momento los quise, los he querido y los querré siempre. Me agrada también muchísimo que estén los abuelitos de la tercera edad, las personas de la tercera edad. Ellos, queridos jóvenes, fueron niños como ustedes. Ellos también se doblegaron en el surco. Ellos también conocieron las fatigas del campo. Hoy, al verlos a ustedes, seguramente recordarán su niñez, su juventud. Hoy, recordarán también las alegrías al ver florecer los árboles. Seguramente recordarán la alegría de recoger los frutos. Seguramente recordarán los momentos, como decía el de la obra de teatro, cuando pudieron aproximarse al amor y como fruto de ello están ustedes. Por lo tanto, es lindo poder estar como en esa armonía. Ustedes que son la esperanza y ellos que son el tesoro invaluable de la experiencia y de la entrega del pasado. Por eso me agrada muchísimo este acto. Es verdad que nos faltan muchas cosas, pero si fuera necesario prolongarla hasta el jueves, lo haría por haber tenido este momento tan grato con ustedes los abuelitos, con ustedes los niños campesinos. Que nuestro Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como quinto, marcha final y agradeciéndoles su presencia en el día de hoy en este importante acto. Muchas gracias. Ayer le dije adiós a mi vida pasada. Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida. Ayer le dije adiós al amor verdadero y es que hoy encontré a mi amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba.